A ver que en cuanto, estoy haciendo una presentación, digo mucho y de eso se trata, que se me pegó el gliceris. Muy bien, tuve un testimonio el martes pasado de la madre de una líder, diabética e insulino dependiente. Y esa líder se dedicó a tratar a su madre con factores de transporte. Así que le dio el transfer factor 2, el transfer factor 2, el good man, y otro que puso otros como el bioefas. Y el resultado fue que la madre tenía su glicemia, o sea, siendo diabética, ¿verdad? Su glicemia oscilaba entre 100 y 100 y 100 y 100. Sin insulina. Porque el trampefacto de los glucos es una molécula de tractores de transferencia pilodirigida al páncreas. En el páncreas, en la superficie del páncreas, hay unas células que están en islote, como en lindas de células, se llaman indote del áñaco. Y esas células son las que producen la insulina. Cuando el sistema inmunológico afectado en el diabético ataca esas células, las mata y se deja de producir la insulina. Pues esta combinación de factores de transferencia hizo regenerar esas células, y esas células ya están produciendo su propio insulina. De manera que yo siempre digo algo, lo que dice el producto por la que hace, realmente lo hace. Así que vamos a dar un fuerte aplauso de la que hace, realmente lo hace. Gracias.